¿Pero tienes frío tú? Frío no creo que tengas, ¿no? Estoy yo, ahora me están del airecito y... Sí. ¡Ah! Bajo, 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 bajo. Ahora, estoy pasando un calor... Que es una cosa mala. Sí, te estás pasando... Es que se complica. Te va a ser que me lo desmato. Sí, ya te voy avisando, no sé si te estás dando cuenta. ¡Ay, ay! Eso me está viendo mucho, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! Un poquito de cariño también. ¿Esto te duele? No, no. Ah, vale, vale. Un poquito de cariño también. ¡Claro! ¿Bien? Relaja, relaja, relaja. Relaja, relaja, relaja. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Eh, Dani, no sé si os acordáis de un masaje que le hice. Lo que pasa es que, claro, no quisiste que se te viera... No se me vio. No se me vio. No se me vio la cara, entonces no lo vais a reconocer. No me lo hiciste tú a mí. La voz en off que puse contaba que él era también masajista y que íbamos a hacer un intercambio. Bueno, pues finalmente ha llegado ese día que habéis estado pidiendo que alguien me hiciera un masaje. Y aquí tenemos a Dani, que es un poco tímido, pero trabaja muy bien. Así que, bueno, luego ya contame un poco... Venga, tú me vas preguntando. Y luego ya os dejamos, vamos a dejar seguramente en la descripción alguna, no sé, alguna página web o algo que tú tengas, ¿no? Vale, vale. Me duelen mucho las piernas. El salsa afeitado estaba muy preocupado porque con barba está más guapo. La verdad, claro. Te veo muy bien. La verdad. Tienes un toque a un actor, ¿no? ¿A quién se parece? Se parece a... A ver si podéis dejar los comentarios. Hombre, porque ellos son felices. ¿No te has dicho a ti, a lo mejor? No. Si no, me dicen mucho que parezco nórdico y cosas de estas, pero... Sí, tienes cara como de nórdico. Pero es que la barba me hace más... Yo me veo mejor con barba. Que no te han dicho... No. Vale, yo voy a estar ahí pensando mientras me ha hacer el masaje. No me han dicho nada. A ver si... No, no. Vale. Como llevas un mes sin entrenar, te voy a hacer una descarga de piernas, de gemelos y de toda la parte de los isquiotibiales y te lo hace punto gatillo. Vale. Eso te va a doler porque es con el codo... No te ha hecho gracia eso, es que te vaya a doler. Me va a doler. Sí, me va a doler. Me va a doler. Es con el codo, pero bueno. A ver, yo soy muy de no dolor, eh. Yo te soy de loco. A ver. Las cosas tienen... O sea, si es ese dolor como que dices... Como dolor que te alivia, ¿no? A ver, es un dolor que tienes que aguantar 10 segundos, pero luego te va a aliviar. Y a ver, te va a molestar, pero te va a quedar luego muy relajado, las piernas. ¿Sí? Sí, te va a quedar bien. Vale. Pues nada. Vale. Pues me voy a... Cámbiate, te tendrás que poner... Claro, YouTube, ya sabes que... La verdad, que luego cómo haces. Me ve a la policía y... Ahora vengo, ahora vengo. Venga, va. Si te hago la parte de ischio y parte del glúteo para, por ejemplo, un punto gatillo aquí. Eh... La parte de glúteo... Vale. Eso seguramente irá... Tienes que cortarlo. Eso no, pero eso puede ir a Patreon, que yo tengo un sitio como más privado, que ahí sí puedo subir lo que quieras. Un trocito de glúteo. Tú trabaja... Tú trabaja cómodamente. Vale. ¿Quieres que te deje unos pantalones cortos? ¿No tienes un poco de calor con eso? Vale, le ha quedado bueno. No pone nada. Eh... No sé. Sí, pero igual tengo algo más pequeño que lo que yo uso. Si quieres, eh. Bueno, si tienes, sí. Para estar tú más cómodo. Sí, si quieres, sí. Tú boca abajo, ¿no? Sí. Yo cuento. Estaba grabando sin aire acondicionado. Tampoco te va a dar mucho, ¿no, o qué? No, pero si se nota, tío, de no tener nada... ¿Pero tienes frío tú? Frío no creo que tengas, ¿no? No, pero va, no, no. Estoy yo, ahora me están del airecito y... Vale, pues primero vamos a empezar con el... Qué sensación tan rara, la de ser yo hoy... El que te... Qué felicidad, por favor. Bueno, es ahora que no te duele. Dentro de un ratito... Vamos a ver si estás tan feliz. Con amenazas. Sí. Sí. Decías tú que se te beba la pierna chica. ¿Dino? Que decías tú que se te beba la pierna... Se te beba la patorra gigante, vamos. Aunque lleves un mes sin entrenar. Siempre he sido grande de pierna, pero... Eso es una suerte. Yo la verdad que ahora que estoy con la lesión en... que tengo en la lumbar. Puedo hacer muy poca pierna. Echa el calentamiento, eh. Joder, vale. No, no, pero... Ya... Es que esa parte me duele. ¿Te duele esta parte? Me... Me... Lo notas bien. Sí, 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 sí. Desde el momento no te está haciendo daño, ¿no? No. Vale. O sea, ahora mismo lo tienes que notar, pero no te tiene que doler todavía en plan... Hostia, me duele... No, es que no... Vale, vale. Tú sabes que... No, de todas maneras te lo noto porque si te dola... Cuando te empieza a doler, la gente empieza a coger el culo, levantan otra pierna, me pegan patadas... ¿Sabes? O sea, que de momento noto que no te está doliendo. No, no, no. Me está gustando. Vale. Bien ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que a mí me gusta que haya presión, ¿sabes? Claro, no, eh. Lo que no soporto es cuando un masadito se echa demasiado aceite y empieza a pasearlo de un lado a otro. ¿Sabes? ¿Cómo así? ¿O qué? No... No tan calicia, pero como que no se meten. Tú te estás metiendo... Ya se nota la presión, ¿sabes? A ver, y esto lo que te digo, este es el calentamiento, ¿eh? Bueno. Que luego te voy a hacer unas cosillas que te va a doler un poco más. Esto es más... Ah, hay dentro de... Ya, ya lo sé. Esto es un poquito más... Quiro masaje deportivo, ¿sabes? También se puede hacer más relajante, más... Tú sabes, más tranquilo. Aquí te duele, ¿no? Sí. Vale. Me tienes bien relajado. Vale. ¿Ahí te molesta? No. No, ¿no? Ahí está en ese punto... Es aquí. ¿Dónde te molesta? Mira, por aquí. ¿Por ahí? Ahí. También, pero es un... También, pero es un... Ya te digo, es como un... Una molestia que al mismo tiempo siente. Es que... Pero es que... Notas como un pinchazo, ¿no? Sí. Ahí. Esto cuando... Cuando hago siempre... Estos masajes... A lo que nunca llego es aquí al hueco. ¿Sabes? No, no. Ahí no. Claro, eso... A mí que... Cuando hice los cursos... Siempre me decían... ¿En el hueco poquito? No sé. Hay mucha gente que viene con dolor ahí... Pero realmente que no se puede hacer mucha cosa ahí, ¿sabes? Claro. Ahí, ahí... Te molesta, ¿verdad? Y bueno... No, no, no. Me gusta. Es una molestia... No me gusta. Bueno. Vale. Después de entre un ratito me dices... No te voy a dejar, ¿eh? Si me doy demasiado... Puede ser. A ver, imagínate. En una escala del 1 al 10... Tendríamos que llegar a lo mejor al 8, 9... De dolor, ¿sabes? Pero el 10 que es Jesucristo en la cruz. Sí. El Dios es Jesucristo en la cruz. Luego hice uno de... Ah, perdón. De... De endaje... Neuro muscular. Neuro muscular. Que no te creas que luego al final lo acabé aplicando. Mucho. No sale mucho eso, ¿verdad? Es que... Es una cosa que se puso de moda... Pero a mí es que... Al final, como siempre me falta un poco tiempo para terminar el pasaje... Uh-huh. No sé. Yo te decía en la escuela era... Bueno, pues lo usas... Eh... O bien... Lo usas dentro del tiempo que te han contratado, por así decirlo... Ya. Exacto. O te hace un poco menos de trabajo de mano... Y así descansa un poco también... Uh-huh. O lo cobra... O hay otra gente que lo cobra aparte. Hacen una... Hacen una sesión aparte. O hacen como... Además, la tira te cuesta tanto, ¿no? Pero... A ver... Yo ahora lo que hago... Yo, por ejemplo... Que he hecho el curso de kiromasaje... El deportivo... El de puntos gatillos... Un montón de cosas... Yo al final lo que hago... Que en la misma sesión voy metiendo varias cosas, ¿sabes? Claro. Por ejemplo... Es muy interesante. Ahí está. A lo mejor me viene alguien para un... Aquí tienes esto... Pero bueno... Ahora vamos a meter puntos gatillos ahí... Que a lo mejor me viene alguien para una sesión de descarga... Pero le meto los puntos gatillos sin que me lo pidas... ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero al final será la persona más contenta. Vale. A ver... Hazme fuerza... Hacia arriba con el gemelo... Porque quiero ver por dónde se te marca tu gemelo, ¿vale? Un poco más... Vale, 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 vale... Vale. Ahora lo que te digo... Te voy a pasar unas tiras de aquí... Hacia arriba, ¿vale? ¿Eh? Y me tienes que decir... Del 1 al 8... Cómo lo ves, ¿vale? Ay, del 1 al 8... Perdona, del 1 al 10... ¿Vale? ¿De dolor? Sí. Es que son las caras... Esa no te lo has parecido... No... No, porque digo... Pero a ver... ¿Qué es el 10 para cada uno? El 10... A ver... Te tiene que doler... Vale. No es que te haga cosquillita... Te tiene que molestar... Hay tiras que te van a doler más... Y tiras que por la localización te van a doler menos... ¿Vale? Por ejemplo... Aquí creo que no te va a doler mucho... Mmm... Sí, sí, sí... ¿Me duele? ¿Cuánto? Un 7... Bueno... Esa ahí duele un poquito... Y esta de aquí creo que tampoco te va a doler mucho... ¿Qué tal? Mmm... 8 y medio... Venga... Pues ya... Ya estamos bien... Estoy siendo... Intentando aguantar... No, no... De momento no me has pegado la pata todavía... Ni nada... ¿Está bien? A ver... También tengo una cosa... Muchas veces la gente también intenta aguantar... Eso me está doler mucho... Vale... Bajo un poco... ¿Cuánto? La primera parte estaba ya en el mueble... Vale... Vale... Que hay mucha gente que intenta aguantar... Pues no protestar... Y que no se note que le está doliendo y tal... Y a eso no sirve de nada... Porque al final después lo que... Vas a estar reventado... ¿Sabes? De hecho mañana tendrás agujetas... Si acuerdas... No tengo yo... Que grabar todo el día... A ver si no... No... A ver si te vas a poner... Venga... Bajo... 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 Vale... Ahí... Vamos a relajarlo un poco... Lo tenemos que hacer tres veces cada tira... ¿Vale? Vale... ¿Vamos otra vez? Bueno... Si no te queda otra... Bajo... 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 Vale... Si... Bajo... 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 ¿Vas bien o qué? Sí, sí. Pero, por ejemplo, no estamos en un 10 de dolor, ¿no? No. Estamos en un 10 de que no quiero más. Vale. ¿Quieres que no te haga la tercera tira o qué? ¿Quieres? ¿Quieres que te haga la tercera tira o no? Dale, dale, dale. ¿Cómo que dale, dale, dale? Ah, Pablo. ¡No va! Ahí, seguidita, a ver, ya. ¡Ah, joder, joder! Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, espero que me sigo al que me des... Si me descargas lo que yo tengo ahí, me merece la pena. Pero, como encima lo voy a... Como encima, después que no se te descargue... Vale, baja, 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 raro, tú tienes que trabajar. Vale, te voy a hacer ahora lo de los puntos gatillos, ¿vale? ¿Te duele más o menos? Es mucho más. Sí, hombre. Sí, esto es lo que duele ya no es un 10, es un 20. Pero son 10 segundos nada más, ¿vale? Sí, nada más. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Vale. Uno. ¿No? Todavía no ha empezado, ¿eh? Ya, ya, pero... Ya te estoy viendo que le vas a poner a patado o algo. Es una tortura. Ya lo sé. Ah. 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 Bien. Relájate, relájate, relájate. ¿Qué te parece? Relájate, relájate. Relájate, relájate. Ya, 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 terminamos, terminamos y participamos más justamente de inicializar esto. Ya, ya, ya. Ya hemos hecho los cuatro de aquí, ¿vale? Te voy a hacer el masaje, el masaje punto del altillo que te va a gustar mucho. A ver, ahora mismo no te gusta, pero ya verás cómo vas a empezar a notar la pierna más relajar no se ha trabajado ya el dolor si no es un dolor que es como un como muy intenso vamos a la parte de los isquios te voy a quitar esto nada más así un poco aquí aquí un poquito de cariño claro por eso no te estoy apretando ni nada porque después después de los puntos gatillos del gemelo te viene bien un poquito de esto duele mucho menos a ver el gemelo muy sencillo y el medio no te lo he hecho porque ya si ya estaba con ese dolor te vas a desmayar de verdad sí, sí sí, sí No, estoy pasando un calor. Bueno, a ver, pues más o menos lo controlo. A ver, también tú piensas que para que tú te enteres te toca hacer mucha presión, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero lo estás haciendo de no ser. Es que si no, tú no te enteras. Yo cuando hago eso me encaso muchísimo. O sea, la energía se deposita cada vez que hace la presión. No, 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 no. No, 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 no. Ahora te voy a hacer las mismas tiras que te he hecho en los que ves, lo único que me... Intenta aprieta los isquios, ¿vale? Que quiero ver por dónde se te marcan. Apriétalo. Vale. Vale. Esto duele menos, ¿eh? Te duele menos, ¿verdad? Sí. Vale. Eso es soportable. Sí, sí, sí. Duele, pero es que lo de antes, yo voy a ir a la cámara, ¿no? Los gemelos es horroroso, tío, lo que duele. Por aquí también ya lo hacen. Vale. ¿Aquí bien? Sí. Esa es mejor. Yo creo que duele la grasa. No. Bueno, sí, también en parte sí, ¿eh? La grasa como dura. Sí. Que yo tengo ahí. Esa grasa duele mucho. Vale. Este no duele tanto, ¿vale? Bueno, no duele tanto, no duele nada. A ver, dime. Ahí, sí, un poquito ya. Un poco, pero no como un gemelo, ¿no? No. Vale. Ahí. Ahí, sí, un poco más, ¿eh? Como más desagradable, no. Como que nos hubiera una terminación, ¿sabes? Como una neurona se ha agregado a decir, ¿y si el padre? Aquí menos, ¿verdad? Ahí menos. Ahí. Vale. ¡Gracias! Te he hecho un poco de aceite de romero, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas bien? Sí, todo va bien. ¿Te ha pasado lindo? Sí, un poco. Estamos entrando en el músculo, ¿sabes? Y aparte siempre todo el mundo le duele un gemelo más que el otro. No sé por qué. Este va a ser que lo ves más todo aquí. Sí, ya te voy avisando, no sé si te estás dando cuenta. A ver, pero es lo que te digo. Si tú ves que yo estoy entrando con el código y tú ves que llega más nueve, que pasa más nueve y medio, dime para ahí, ¿sabes? Quédate ahí, no vaya más para adentro. Me tienes que avisar tú. Yo no lo sé. Esto es lo que tú decías que arretaba con los dedos, ¿no? ¿Ya te molestas esto? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Te voy a tirar las tiras, vale, otra vez? A ver, creo que tiramos antes y me dices de 1 al 10 cómo va, ¿vale? Vale. Aquí, no creo que te dure la pena. No, sí creo. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahí? Sí, ocho y medio. Vale. Me río por no llorar. Es una cosa con el balón que te da por medir. Es una risa de que te da un zumo. Vale, ¿vamos? Relájate. No, relájate. No, relájate. No, del tono. Tampoco te estará doliendo mucho del todo, ¿no? No. Vale. Vale. Vamos aquí. ¿Cuánto? 6, 8. Vale. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 9. Entonces, quedamos. ¡Ah! Vale. Venga, te la voy a hacer dos decenas más, ¿vale? No te la hago una tercera para que no te desmayes ahí en medio. Bueno, esta es la camilla. No va a ir muy lejos. Venga, un poquito de cari... Hústia. ¿Qué tal? Límites ya así, ¿eh? ¿Sí? Venga, va. Te quedan dos tiras más, tres tiras más y ya está. Hústia. Venga, va. Que acabo. Una más y ya está, ¿vale? Ya está, ya está, ya está, ya está. Tío, pero no sabes qué bien. Me voy a dar un pasaje. A mí. Qué bien. Qué gusto. Qué me voy a dar, o sea... Claro, diría, éste tan chiquitillo. No, pero no es que... Seguro que lo has pensado, vaya. Habrá dicho... No, pero siento que tengo una cosa. Y es que... No es por... Es muy raro que yo encuentre un masajista que me guste, que no se dedique a pasear a que no me acabo. Ya. Una vez me dio un ruso aquí en Madrid, que hubo un cabrón dos horas. Pero era un poco tosco. Era muy bruto. A veces si que es necesario imprimir una tensión y este tratamiento en concreto, que es un tratamiento de punto gatillo, pues vale. Luego tu te tienes que mover con el cuerpo con cierta... Claro, con tacto. Contacto, exactamente. Hay que saber cuando vete la tensión. Y este era un poco bruto, en ese sentido. Vale. ¿Vamos a hacer dos puntos gatillo aquí? Ah. ¿O quieres que no? Sí, ¿no? Sí, pero no sé si a tanta intensidad como antes. Sí. Y despacito, ¿vale? Aquí no te está doliendo, ¿no? Sí, sí. Está doliendo. Vale. ¿Ahí ya? Sí. Vale. Vale. ¿Está bien ahí? Sí. Vale. Vale, abajo. Un poquito más si quieres, pero... Ya, ya, coño, es que... Ahí no puedo más. Esta zona de aquí te duele más que la otra. Porque no estoy apretando a penas nada. Ya está, mira, ya lo has hecho. ¿Juan Moreno o Juan Mac Moreno? Juan Moreno. Estaría bueno que vine a ver Juan Mac Moreno. Juan Mac, ah, Juan Mac, por favor. Por eso dice Juan Moreno y vos, tío. Me canacio para tanto. Ya. ¿Cuándo ya está pesado? No, no. A ver, vamos a hacer esta parte de aquí. Abre un pelito más la pierna, por favor. Abre un poquito más el cal. Es que no te molesta, ¿no? Un poco, ¿no? Un poquito. Bueno, y te molesta poco porque pasé la facialata que suele doler bastante. Me había tirado el taladro para usarlo, pero esto no te va a enterar con el taladro. ¿Sabes? El taladro para ti va a ser como... Después de lo que me has hecho, te imagino. No, no, el taladro tú. No, no, el taladro no te vas a enterar nada, va. Es que va a ser eso. Yo tengo una que es pequeñita. Que está bien. Esa ha visto que es un poco más grande. Me ha dado la sensación en realidad. La chiquitilla realmente es que la pasa y se para, ¿sabes? El taladro también dice el que meustra. Pero el único prendido, ¿no? No da pa' coger, ¿no? Yo no sé. Ahora, 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 ahora te vas a, no sé. No, no sabes, hombre. Ahora que está, a ver, está en el centro de en cosita a... ¿A qué te molesta? Un poquito Un poquito Ahí viene Vale, vamos a hacer lo de las tiras, ¿vale? Aquí tampoco te va a doy la pena, vamos Nada, ¿no? No Vale O sea, lo notas pero no te duele Es lo que te digo, es una molestia gustosa Ahí sí me está jodiendo más Vale Pero es como si de alguna manera el cuerpo te dijese Esto es bueno A ver, esto es realmente lo que te digo Que al final tu cuerpo está mandando En estos momentos que presionas tanto Antiinflamatorios naturales, ¿sabes? A la zona Hombre, un imuprofeno duele menos Duele menos, ¿verdad? Vale Hombre Hombre Yo creo que vas a caer cao Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahí Yo creo que vas a caer 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 Este es el más jodido. Si. Buah, este. Esto... El... Joder, ¿cómo se llama el ajustor? Si. Cuando llegas hasta el origen, es súper desagradable. Esto no te vale, ¿no? Bueno, no. No, sale. Vale. ¿Ahí? Ahí sí, un poco. Un poco, ¿no? Aquí no te dolerá a pena. ¿No? No, un poquito. Vale. No, un poco. No, vamos a ver. No, un poco. Es que no te dolerá. No, un poco. No, un poco. ¡Gracias! 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 Yo soy muy cuidadoso con lo del tema en todo pero la verdad es que... Bueno pues eso... que no sé que estaba diciendo la verdad. Ah, sí que... A ver, yo soy bastante... intento ser cuidadoso con el tema del dolor. A la hora de dar el masaje yo quiero decir que... hay un puntito ahí que... que sí que es muy bueno. Diría que hoy, para mí, ha excedido ese punto pero sí que... o sea, que ese tío... pero tú me lo has dicho. Te va a doler. Pero sí que es cierto que... que ahora noto... que ahora noto las piernas muy... muy descargadas. que, claro, te lo he dicho, que te iba a doler un poco, por lo menos... Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora se supone que... se te va a bajar ese dolor y te vas a relajar bastante. Vale, vale, vale. Terminados. Hasta la próxima. Chao.